Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho, miren, hoy les voy a preparar un caldito tralpeño porque ya ven que ya está yendo frío, aquí ya empieza a llover y nomás empieza a llover y empieza a hacer frío pues ahora hay que hacer un caldito calientito para darles de comer a mis nietos, a mis hijos, a todos les voy a dar de comer hoy miren, aquí tengo kilo y medio de pollo, este yo lo pedí surtidito y tengo unas ramitas de cilantro, unas ramitas de pasote y dos zanahorias y un poquito de jote y aquí tengo seis jitomates, un poquito de chile chipotle y aquí tengo pimienta molida que ya molí aquí tengo tres chiles guajillos, tengo dos bojitas de laurel, dos dientes de ajo y una cebolla ahorita se los voy a preparar y van a ver que me va a quedar bien sabroso este caldito y aquí tengo calentando la cazuela porque voy a dorar poquito el pollo ya está la cazuela bien caliente, miren el aceite ya está caliente y ya le voy a poner el pollo aquí le voy a poner la pimienta, esta yo la molina, el molcajete también le voy a poner poquita sal y aquí la voy a dejar que se dore mientras voy a picar la verdura primero voy a picar el ejote, este le voy a quitar las puntitas que va a ir grandecito la zanahoria la voy a hacer en rueditas pero primero las voy a pelar, le quito la patita y la pelo ahora va a partir en rueditas ya voy a voltear el pollo para que se dore por otro lado veis aquí que acabé de picar el ejote y la zanahoria, ahora voy a picar la cebolla, esta la voy a partir por mitad ya la voy a hacer así en grandecita y aquí puse la cebolla ahora voy a también a partir los quitomates le voy a quitar la patita yo también lo voy a picar así y luego así los ajos los voy a dejar enteros ya nada más me quedan los chiles que le voy a quitar la patita y le voy a quitar la semillita ya lo que le salga también lo voy a partir en tres pedacitos y también los voy a poner aquí mira lo que está el pollito voy a dorar aquí todo esto que piqué voy a poner primero el chilito ya ven que el pollito se tarda más en cazuela de barro pero está más sabroso aunque sea tardadito pero queda más sabroso en cazuela de barro ya le voy a poner lo demás porque se me queman me pongo poquita sal nada más y aquí lo voy a dejar que se dore miren el jitomate ya soltó el juguito ya le voy a poner poquita agua para que se acabe de remojar el chile aquí lo voy a dejar que se remoje y aquí le voy a poner al pollito la zanahoria y el ejote para que se zancochen un poquito aquí lo voy a dejar un ratito también ahí lo voy a dejar que se zancoche y aquí también le voy a echar dos hojitas de laurel miren para que se remojen y aquí lo voy a dejar que hierva poquito no esticadito va a quedar bien sabroso hasta para chuparse los dedos ya se hirió poquito ya lo voy a moler lo voy a moler en dos partes porque es mucho le voy a poner un chilito chipotris para que salga bueno pues si ustedes no le quieren poner pues no le ponen lo voy a llevar a moler ya se lo voy a poner aquí y voy a moler el otro ya le voy a echar el otro chilito y aquí le voy a echar las ramitas de cilantro las ramas de pasote y aquí lo voy a dejar que haga un buen sabor el caldito y aquí lo voy a dejar que esté ya ven que ya no va a dorar mucho porque el pollo ya está bien doradito y la verdura estaba bien zancochada ya lo voy a dejar aquí que hierva y que esté bien cocidito el pollo ya estuvo el caldito miren que sabroso se ve y está bien sabroso ya lo voy a quitar aquí también ya tengo limoncito aguacate picado y tantito queso miren ya tengo todo listo ya nomás le falta hacer unas tortillitas para probar este pollito está bien sabroso y tantito queso y tantito queso y tantito queso miren me serví para que se me jare enfiando ya nomas le voy a poner unos pedacitos de queso y unos pedacitos de aguacate y le voy a poner limoncito y que sabroso va a estar este caldito bueno ya voy a probar este caldito esta bien sabroso asi como a mi me gusta haganlo y veran ahorita que esta haciendo frillito y este les cae muy bien el caldito calientito yo lo prepare con mucho gusto de mi rancho a su cocina chau 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 chau